Estamos con el proyecto final de carrera de Jonathan Ezequiel Urquiza Martínez, que lo ha dirigido el ingeniero Roberto Martín Murdoca, que también está conectado. Contamos con el tribunal, el doctor Julio Dondo, el magíster Roberto Kisle y el ingeniero Sergio Hernández. Así que bueno, vamos a dar, no sé si hay algún planteo en particular de los jurados, sino arrancamos nomás. Adelante Jonathan, comenzá con la transmisión. Quedás vos a cargo. Bueno, creo que todos me escuchan. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Gracias por sumarse. Me puse el agradecimiento al vicedecano, a Freddy, al tribunal y a mi director del proyecto final. Bueno, vamos a comenzar con la defensa, con un sistema de monitoreo y control de cultivos en ambiente cerrado. ¿Qué fue lo que desarrollamos? Fue un sistema donde podemos controlar los cultivos, ya vamos a ver bien en profundidad cuál es el objetivo principal, cuál es la motivación de esto, pero básicamente es un sistema digital en donde podemos sensar distintas variables de relevancia para los cultivos, poder analizarlas, procesarlas y poder actuar en consecuencia. Antes les voy a contar una pequeña agenda, de lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver la tecnología que utilizamos en el proyecto. Especificaciones de diseño. Vamos a ver un poco de hardware, la parte de software. Vamos a ver un poco los experimentos y resultados de todo este proyecto. Vamos a hacer una pequeña demostración, aquí con la maqueta que armé. Y vamos a ver unas conclusiones y futuras mejoras que quedan abiertas a la comunidad estudiantil para futuros trabajos. Bueno, introducción. Bueno, agricultura en ambientes cerrados. ¿Por qué es importante este tipo de agricultura? Es una técnica de producción que garantiza la productividad de un cultivo. Teniendo en cuenta la situación actual, cuando cambios climáticos, calentamiento global, también en donde vemos que las estaciones del año no están tan bien delimitadas, siempre se busca, de alguna manera, sortear esos efectos negativos sobre los cultivos y poder realizar estos cultivos de manera controlada para mejorar la calidad de los cultivos, para mayores rendimientos, producciones en cualquier momento del año y alargar el ciclo de vida del cultivo. Hay un montón de estadísticas y demás que demuestran que los cultivos en ambientes cerrados mejoran muchísimo el rendimiento y la productividad. Adentrándonos un poco más en qué podemos medir. Son muchas las variables que conciernen a un tipo de plantación, pero para el presente proyecto elegí estas cinco, que son representativas y que, controlándolas, se puedan tener grandes resultados en los cultivos. Una es la temperatura ambiente, que es la variable quizás principal, en la cual se tiene que considerar para una plantación o un cultivo. La temperatura óptima, por lo general, es entre 10 y 20 grados centígrados, pero más adelante vamos a ver que la temperatura varía de acuerdo al tipo de cultivo, varía a la etapa del cultivo. Esta es la primera variable a medir. La segunda es la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? Dada una temperatura, en el aire, cuánta agua puede haber. Entonces, esta humedad relativa también tiene una relación inversa con la temperatura. Porque a mayor temperatura se puede almacenar más agua el aire, el ambiente. Entonces, al tener una mayor temperatura y al poder almacenar más agua, ese porcentaje de humedad relativa baja si tenemos la misma cantidad de aire en el ambiente. Otro parámetro muy importante es la humedad del suelo, que nos ayuda a medir lo que se llama la evotranspiración, que es la evaporación del agua del suelo y la transpiración de cultivo. Tenemos la iluminación también, que es fundamental para la fotosíntesis. Se mide en lux. Y, por último, la presencia o la concentración de dióxido de carbono en el ambiente. Vamos a ver unas particularidades interesantes, ya que, si bien es necesario la concentración de dióxido de carbono en el ambiente, en cantidades extremas, por ejemplo, un cultivo normal entre 700 y 1000 partes por millón de dióxido de carbono es lo ideal, lo óptimo para el cultivo. Ya si superan los 2000 puede ser tóxico para el cultivo, y si es menor a 100 partes por millón, ya la actividad fotosintética empieza a funcionar mal o directamente a no trabajar, lo cual causa la muerte del cultivo. En base a las variables a medir, tenemos unas variables a controlar. En el presente proyecto elegimos cuatro. El riego, la calefacción, ventilación e iluminación. Algo interesante de estas variables a controlar es que no interfieren o no aplican únicamente sobre una variable a medir. Por ejemplo, el riego, uno pensaría, bueno, trabaja sobre la humedad del suelo, pero no, también abarcas, tiene implicancias sobre la humedad relativa al ambiente, si el agua está fría también va a tener impacto en la temperatura. Lo mismo con la calefacción, la ventilación y la iluminación. Entonces, de esta manera vemos que estos fenómenos físicos que intentamos controlar, es complicado controlar uno sin tocar otro. Bueno, ahora sí vamos a algo más interesante, para poder poner en un ejemplo concreto, cuáles son estos valores. Por ejemplo, en la producción del tomate. Para lo que es la temperatura ambiente, hay cinco temperaturas de relevancia. Las temperaturas letales, las temperaturas biológicas y la temperatura óptima. Las temperaturas letales, la mínima y la máxima, son las temperaturas a las cuales el cultivo muere. Si tenemos una temperatura de 0 a 2 grados, el cultivo no se va a realizar y puede causar la muerte del mismo. Lo mismo si tenemos una temperatura entre 33 a 38 grados. Las temperaturas biológicas, tanto la mínima como la máxima, son la temperatura mínima o máxima necesaria para que el cultivo pueda desarrollarse. Y la temperatura óptima, de 13 a 16 grados centígrados, es la temperatura que buscamos controlar para que el cultivo crezca de manera óptima. Como les mencionaba hace un ratito, estas temperaturas o estas variables no son las mismas de acuerdo al etapa de desarrollo del cultivo. Por ejemplo, en la etapa de crecimiento, en la etapa de floración, también va variando. Y es por ello que se abre un abanico extenso de cómo tienen que estar estas variables que queremos controlar para que el cultivo sea óptimo. Por otro lado, tenemos la humedad relativa óptima de 50 a 66 por ciento. Humedad del suelo, se recomienda un suelo con buen drenaje, que cuando se riegue rápidamente el agua no quede estancada, sino que tenga una buena circulación, concentración de dióxido de carbono, entre 700 y 1000 partes por millón, y la iluminación de entre 10.000 a 40.000 lux. Para que tengan de referencia, la iluminación del sol en pleno día de verano es de 100.000 lux. Bueno, continuamos. Un sistema de control, que es acá donde viene la parte de ingeniería. ¿Cómo hacemos para medir estos fenómenos físicos y cómo podemos hacer para controlarlos? Un sistema de control se puede diagramar de la siguiente manera, ¿sí? Lo voy a marcar acá. Tenemos, en primer lugar, los fenómenos físicos que queremos medir y sobre los cuales también queremos actuar. Tenemos temperatura, humedad, iluminación. ¿Cómo podemos transducir un fenómeno físico en algo que una computadora entienda, ¿sí? Es mediante sensores que convierten ese fenómeno físico mediante un acondicionamiento de señales en una señal analógica, ¿sí? En una tensión. Luego, esa tensión la pasamos a un conversor analógico digital, lo cual lo traduce en bytes o en datos numéricos digitales, lo cual la computadora ya puede entenderlo, puede procesarlo y puede controlarlo, ¿sí? Opcionalmente se pueden almacenar los datos y tiene directa relación con la aplicación, que es donde el usuario puede intervenir. De la misma manera, de manera inversa, tenemos un conversor digital analógico que se encarga de esas señales digitales, ese procesamiento o esas acciones que queremos realizar sobre el fenómeno físico, lo traduce en una corriente eléctrica y mediante acondicionamiento de señales podemos trabajar sobre actuadores. ¿Qué es un actuador? Por ejemplo, una válvula para el riego, un sistema de iluminación, etc. Entonces, de esta manera tenemos este lazo en donde podemos medir y podemos actuar sobre el sistema. Vamos a hablar un poco de tecnología, ¿sí? Que utilizamos en este trabajo. Tecnologías y protocolos. Como dice el nombre del trabajo, trabajamos con IoT, conocido como Internet de las Cosas, que es una infraestructura mundial, así lo define la UIT, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que sirve para conectar objetos virtuales y objetos físicos, aprovechando la interoperabilidad de tecnologías, como que busca que se puedan conectar todos los dispositivos que tenemos en casa, por ejemplo, si a alguno le gusta la domótica, le gusta tener dispositivos inteligentes, tener una red donde conviven distintos dispositivos, distintas marcas, en un mismo concentrador, eso podría llamarse una red de Internet de las Cosas, para que lo podamos entender todos. Por otro lado, se utilizó CQB, que CQB es una especificación basada en el estándar de la IEEE 802.15.4, que trabaja en las bandas de 2.4 GHz, también existe en la banda de los 900 MHz, el cual se caracteriza porque tiene un alcance medio y baja tasa de datos, a continuación también vamos a saber dónde estamos parados en nuestras bandas de frecuencias de alcance para que podamos entender mejor estas tecnologías. Wi-Fi, creo que todos lo conocemos, todos lo utilizamos, y decidí utilizarlo porque Wi-Fi tiene una gran interoperabilidad. Esto que nos permite que si tenemos un router, independientemente de la marca, tenemos un teléfono inteligente, una PC, siempre vienen con Wi-Fi, entonces será algo muy tentador para utilizar en el proyecto. Y para las comunicaciones, elegí MQTT, que es Message View Telemetry Transport, que es un protocolo de publicación-suscripción que permite definir distintos topics o temas a los cuales les voy a enviar una carga útil o payload, ya vamos a analizar bien en profundidad esto. Lo interesante de MQTT es que en 2014 pasó a formar parte de un estándar de la OASIS, que es la Organización para el Avance de Estándares de Información Estructural. Como les comentaba recién, en cuanto a tecnologías inalámbricas, podemos ubicarlas en el siguiente gráfico. Del lado izquierdo, tenemos en el eje I distintas tecnologías ordenadas desde un bajo ancho de banda hasta un alto ancho de banda. Donde vemos el 802.11, a la izquierda arriba, son todas tecnologías Wi-Fi. Y en el eje X tenemos, dependiendo del rango, de rango corto hasta rango largo. Acá tenemos ubicado el Wi-Fi, que nos permite concentrar o tener un buen ancho de banda para poder manejar gran cantidad de datos, pero con un corto alcance. Y ZigBee se ubica en el medio, casi tirando abajo, de ancho de banda, pero en un alcance medio. Otras tecnologías que están teniendo mucha, que se están utilizando muchísimo en este último tiempo, son las LP1, que son las Cloud Power, Wide Area Networks, que pueden ser como Lora o ZigFox, seguramente lo habrán escuchado los profes o los que estén más antiguos en el tema. Entonces, ¿por qué elegimos estas tecnologías? Wi-Fi para manejar todos los datos de lectura de sensores de varios nodos, y ZigBee aprovechando que no se necesitaba tanta ancho de banda y sí queremos aprovechar el rango que es aproximadamente entre los cero y un kilómetro de doscientos metros, en el caso de que tengamos línea de vista, lo cual es muy interesante. Ahora sí vamos a ver las especificaciones de diseño. Un poco cómo diseñé el sistema y cómo fui armando cada actor de la red, o cada participante. El sistema completo. Vamos a ver que tenemos un broker MQTT. Es acá donde vamos a recibir todos los mensajes de todas las lecturas del sistema. Busqué diseñar un sistema que sea sumamente escalable y que pueda soportar idealmente N cantidad de actores en la red. Mediante un router ahí voy a tener conectado mi tablero de control y acá es donde tenemos la parte más importante del sistema. Vamos a tener lo que yo llamé Nodo Gateway o Pasarela que va a servir de concentrador para Nodo Sensor Actuador que yo también me puse ese nombre. Nodo Sensor Actuador básicamente es un nodo con interfaz ZigBee que tiene los cinco sensores para medir las cinco variables que queremos medir y tiene salida para conectar cuatro actuadores. Cada Nodo Gateway puede tener idealmente N Nodo Sensor Actuador que básicamente lo que hace un Nodo Gateway o Pasarela es agarrar toda la información que recibe por ZigBee y la convierte la pasa a una interfaz Wi-Fi para conectarse al router y poder recibirlo en el broker MQTT. Entonces de esta manera acá tenemos podemos tener N Nodo Gateway a su vez cada Nodo Gateway puede tener N Nodo Sensor Actuador. Vamos a ver un poco cómo es cada Nodo para que podamos ir desglosando la red. El Nodo Sensor Actuador la especificación sin meternos en hardware ni en software es quién va a tener los sensores quién va a tener los actuadores va a tener el microcontrolador y va a tener una interfaz ZigBee el cual se va a conectar al Nodo Gateway al cual esté asociado. Por otro lado tenemos el Nodo Gateway que es también concentra el Nodo Sensor Actuador tiene una interfaz ZigBee con la cual se conecta a todos sus Nodos Sensor Actuador a los cuales estén asociados a ese Gateway y tiene una interfaz Wi-Fi para conectarse al Broker. El Broker es el que tiene instalado un Broker MQTT que va a ser encargado de recibir todos los mensajes de las lecturas y también disparar los accionables a cada Nodo. Y como digo acá concentra Nodos Gateway. Si tomamos una subred de un Nodo Gateway tendríamos algo similar a esto donde tenemos un Nodo Gateway que tiene asociado tres Nodos Sensor Actuador entonces estos Nodos Sensor Actuador le envían todas las lecturas al Gateway y el Gateway lo envía al Broker. Continuamos quizás acá se va a aclarar más este es un diagrama de niveles para que podamos entender cómo está dispuesta la red. Tenemos un router que es el que va a interconectar el Broker MQTT mediante Ethernet cableado y mediante Wi-Fi va a conectarse a todos los Nodos Gateway que estén en la red. A su vez cada Nodo Gateway mediante ZigBee se va a conectar a cada Nodo Sensor Actuador. Bueno hardware si ya vemos un diagrama más concreto del Nodo Sensor Actuador como microcontrolador elegí utilizar un microcontrolador de la familia Arduino ¿por qué? Arduino la ventaja que tiene es que tiene muchísimas placas disponibles con distintas especificaciones de mayor o menor rendimiento entonces permite desarrollar un proyecto quizás con una placa más sobredimensionada para poder hacer los análisis más en profundidad y a la hora de desarrollar el proyecto en concreto se puede utilizar la placa que cumplan los requisitos mínimos. Para este proyecto utilicé un Arduino nano pero tranquilamente se podría haber utilizado un Arduino Pro Mini que ya no tiene la interfaz USB es algo más para un desarrollo más profesional. En cuanto a sensores utilicé cuatro sensores que son disponibles en el mercado que son bastante reconocidos que son el sensor BH1750 que es un sensor de iluminación que puede medir de 0 hasta 65.536 lux el sensor MQ135 que mide la calidad de aire el cual después fue corregido con una curva por software para poder medir la concentración de dióxido de carbono el sensor DHT11 que mide temperatura y humedad ambiente y el sensor de humedad de suelo SENS0193 que se escogió este sensor ya que es un sensor de humedad de suelo capacitivo el cual no tiene problemas de electrolisis de estructura de más y da mediciones más certeras. Como salida se utilizó un módulo relay para poder desacoplar las salidas y poder manejar actuadores de no necesariamente 5 volt que es lo que maneja mi microcontrolador y para la interfaz SIGVI se utilizó un módulo XV S2C que permite conectarlo tanto en coordinador en modo router y demás en el caso puntual de nodo sensor acorde se utilizó el XV S2C en modo router el nodo gateway es quien va a tener la función de coordinador de la software ¿Cómo quedó el prototipo el nodo sensor actuador? Se desarrolló una pequeña fuente de alimentación acá está el placarduino es el módulo XV y el modo relay y se diseñó una cajita impresa en 3D para la presentación para que ustedes tengan una idea el tamaño es de 10 por 10 centímetros se conecta la alimentación se conectan los sensores y se conectan los distintos actuadores nodo gateway en cuanto a hardware se utilizó un SP8266 SP07 había otras alternativas para utilizar pero escogí esta ya que el mismo módulo posee un microcontrolador y se puede aprovechar para programar directamente en el módulo tiene tamaño pequeño ya lo vamos a ver y lo interconecto con NextV S200 la alimentación en este caso es de 3,3 volt se podría haber utilizado quizás el módulo únicamente como wifi el SP8266 y utilizar otro mi controlador aparte pero sería innecesario así que opté por utilizar directamente un ESP8266 programado con el IDE de Arduino así quedó el nodo gateway en donde tenemos este es el ESP8266 es el circuito también para poder programarlo ya que no tiene USB ni interfaz de programación directa distintos jumpers para entrar a los modos de boot de modo de funcionamiento tenemos el XVI y una pequeña fuente con un regulador que está en un degradito de superficie de otro lado así quedó el prototipo algo interesante es que al ser 100% inalámbrico lo único que se conecta es la fuente de alimentación y se puede colocar en cualquier lado lo cual es súper práctico y si tenemos en cuenta la placa anterior el módulo XVI ocupaba un espacio chiquito fíjense lo pequeña que quedó esta placa lo cual es súper útil y quedó muy buena en cuanto al broker se utilizó una computadora de placa simple se analizaron utilizar entre distintos modelos Raspberry Pi y BeagleBone en este caso se utilizó la Raspberry Pi porque era únicamente para instalar un sistema operativo basado en Debian en Linux para utilizar y como ya disponía una placa utilicé eso tranquilamente se podría haber utilizado cualquier otro modelo de Raspberry Pi incluso Raspberry Pi 0 que es una de bajo costo de pequeño tamaño o cualquiera de la familia de BeagleBone seguimos avanzando vamos a ver un poco de software no me voy a adentrar línea por línea el código pero sí quiero que podamos entender todos un diagrama de flujo de cómo está compuesto el programa el programa principal se hace empezado en Arduino tiene dos funciones principales una es setup que se ejecuta al inicio de la ejecución y una función loop que queda en un loop infinito trabajando con el programa en la parte de setup se hace en el setup de las salidas se configura el módulo XV se hace un setup de los sensores y se setean estas dos rutinas la del envío de datos que es una rutina que se va a ejecutar cada dos segundos que ahora la vamos a ver a continuación y se setea la rutina de recesión de datos cada 200 milisegundos estos tiempos fueron elegidos para pruebas de laboratorio en la realidad no vamos a estar midiendo la temperatura cada 10 segundos sino va a ser temperaturas cada 1 minuto cada 5 minutos bueno una vez que entra la función loop empieza a correr el timer y esto va orquestando en las dos rutinas la rutina de envío de datos es una máquina de estado de estado finita en el cual tenemos un estado inicial que es de lectura de los sensores se realiza la lectura de los 4 sensores y cada 2 segundos hace primero el envío de la lectura de la iluminación luego de la calidad de aire de la temperatura de la humedad y de la humedad de suelo y así continúa el ciclo entonces es así como voy leyendo y voy enviando al nodo getware y la rutina de recepción cada 200 milisegundos chequea si recibe algún dato en el buffer donde está conectado el XB y si hay datos actúa sobre sobre los actuadores encendiendo o apagando el relé cada relé bueno nuevo sensor actuador estos son un pequeño protocolo que al menos estas cajitas son bytes la carga útil del envío de información para enviarle al nodo gateway consta de tres bytes en primer lugar el ID del sensor que va a identificar qué sensor estoy enviando la información y tengo dos bytes para la información el menos significativo y el más significativo en este caso la mayor resolución lo tenía en el sensor de iluminación que tenía una resolución de 16 bits o sea dos bytes así que bastaba y sobra y bueno no sé si sobraba pero sí bastaba para la aplicación que necesitaba traté de optimizar al máximo lo que enviaba en los distintos segmentos de la red por otro lado la carga útil de recepción recibo el ID del actuador y la información que es un cero para apagar y un uno para encender el actuador nodo gateway si tenemos ya que el ESP8266 lo programé con el DIDA Arduino también tenía las mismas dos funciones principales hago un setup de las salidas hago el setup del módulo de XP me quedo esperando hasta que obtenga una conexión de wifi y hago el setup del server mqtt que utilizo para conectarme al brock y en la función loop lo que hago es primero leo paquetes XP y luego leo mqtt así que constantemente está chequeando si hay algo nuevo en el buffer la rutina de lectura de paquetes XP chequea si hay algo disponible a partir de lo que le llega de un nuevo sensor actuador crea dinámicamente el topic quizás esto es lo más interesante y lo obtiene a partir del ID del sensor el dato lo envía como carga útil y la dirección de origen ahora a continuación vamos a ver cómo quedó el árbol de topics para poder entender esto en mayor profundidad se crea se crea dinámicamente el topic y se publica al server mqtt de esta manera si agregamos un nuevo un nuevo nodo sensor actuador conectado a un nodo gateway no debería realizar ningún tipo de configuración en el nodo gateway entonces de esta manera tenemos una escalabilidad grande de red y para lectura de mensajes mqtt si tengo un mensaje disponible obtengo el ID del actuador más la dirección más el dato del mensaje mqtt que viene creo un paquete xvi y envío ese paquete para que lo reciba el nuevo sensor actuador árbol de topics o de temas para los accionables de esta manera yo puedo encender o apagar los distintos actuadores que poseen el nuevo sensor actuador básicamente tenemos este nivel tenemos el gateway la dirección del nuevo sensor actuador la acción y barra la acción que yo necesite si es regar si es ventilar si es calentar o es iluminar entonces yo creando cualquier aplicación que esté un mensaje con este topic si esta es la dirección de mi nuevo sensor actuador y pongo una carga útil o payload 1 voy a encender el riego por ejemplo entonces fíjense como está desacoplado yo desde el nuevo gateway necesito saber que nuevo sensor y actuador tengo conectados si no funciona como una pasarela y por otro lado como es el árbol de topics de lectura es similar si tenemos el gateway al cual quiero yo conectarme si que esto si lo necesito setear en los nodos sensor de actuador la dirección de quien está enviando la lectura barra el sensor si tenemos live para luz la calidad de aire temperatura humedad y la humedad del suelo entonces de esta manera lo único que hay que configurar para conectar un nuevo nodo a la red es decirle al nuevo sensor actuador nuevo quiero conectar cuál es el gateway la dirección del gateway de cual quiero conectar y por último si esta es la la interfaz del proyecto está instalado esto en el Raspberry Pi si un Raspberry Stretch que es el sistema operativo como broker MQTT se utilizó Mosquito que es un broker de código abierto y es ideal muchos lo recomiendan tiene una gran comunidad de desarrolladores así que es un poco por lo cual me incliné para utilizarlo y Node-RED que también es una plataforma para conectar dispositivos IoT en cual se puede utilizar MQTT es interesante porque lo desarrolló IBM en su tiempo y hoy en día forma parte de la Javascript Foundation lo cual también es tentador de usarlo ya que tiene una gran comunidad de usuarios y soporte bueno en cuanto a experimentos y resultados tenemos acá la maqueta que armé ahora vamos a ver acá en fotos en el cual tenemos una maqueta que es en una pecera para hacer el ambiente cerrado en el cual tengo sensor de iluminación tengo un sensor de humedad de suelo sensor de calidad de aire y acá sensor de temperatura y humedad como ven cada sensor tiene impresión 3D como un soporte una carcasa para poder mejorar la presentación y que quede bien prolijo las pruebas que se hicieron las pruebas de integración se 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 máxima práctica escalabilidad de red comparativa contra sensores homologados y restablecimiento frente a reset distancia máxima práctica la distancia máxima práctica como se puede calcular si tengo en el centro el broker al cual se conectan los distintos gateway lo como de esta manera para obtener la máxima distancia y cada gateway tiene un nuevo sensor actuador si la distancia máxima práctica entre un gateway y un sensor actuador es de 45 metros entre el gateway uno y el broker si esta es una conexión wifi es de 25 metros en ambos casos en ambos casos es sin línea de vista si sabemos que con xvi se puede lograr distancia hasta un kilómetro con línea de vista pero esto lo pruebe en el ámbito de mi hogar entonces si me dimos la distancia máxima es lo que abarca el nuevo sensor actuador hasta el que está inmediatamente posterior a la red esto nos da un total de 140 metros si calculamos el área de la circunferencia que arma la red tengo un total de 15.386 metros cuadrados lo cual es bastante interesante para un cultivo en ambiente cerrado recordando que no tenemos ningún tipo de conexión cableada entre el blocker y el gateway o entre cada gateway y el nuevo sensor actuador lo cual imagínense si tuviéramos una red de este tamaño que sea cableada para cada sensor sería impresionante la cantidad de cables que habría que conectar entonces esto es una ventaja enorme utilizar las redes de sensores inalámbricas después para en cuanto a la escalabilidad de red se hicieron estoy haciendo unas pruebas de carga o pruebas de estrés en cual pude conectar hasta 15.000 clientes si era un broker básicamente la el Raspberry Pi ni se enteró casi utilizado de RAM 200 MB de casi giga que tiene disponible vemos ahí el CPU también al 13% lo cual analizando las características de la Raspberry Pi más pequeña que se consigue en el mercado la cero se puede utilizar tranquilamente bueno cantidad máxima de dispositivos como les decía idealmente la red está pensada para que pueda escalar a N nodo gateway y N nodo sensor actuador pero en la realidad esto no sería viable desde XV que son los módulos que utilicé para la red XV puedo tener idealmente 65.536 ya que tiene un direccionamiento de 16 bits pero en la práctica se recomienda utilizar entre 500 y 1000 dispositivos en cuanto a wifi está limitado por el router inalámbrico que utilice las especificaciones router te dicen que puede tener entre 200 y 250 dispositivos conectados pero sabemos que en la práctica son 50 60 que estén dispositivos conectados activos en ese momento entonces si tomamos estos datos podríamos decir que si tenemos 60 nodos gateway al cual tienen conectado 1000 módulos XVI o nodos sensor actuador vamos a tener 60.000 dispositivos en un rango de aproximadamente 15.000 metros cuadrados es como cuatro dispositivos cuatro nodos sensor actuador por metro cuadrado lo cual creo que funcionaría bien incluso sería como exagerar la cantidad de dispositivos así que por ese lado fue súper escalable la red comparación contra sensores homologados utilicé un medidor Lutron LM8000 que mide iluminación temperatura humedad ambiente y utilicé un sensor comercial de la marca Xiaomi Acara estas fueron un poco las mediciones cuanto a temperatura se ve que la línea es similar pero obtuvo un pequeño offset si esto es más que nada por la calidad del sensor se puede mejorar utilizando un sensor de HT22 que ya mejora el rango de medición y ya no tiene una resolución de un grado centígrado sino ya de 0,1 grados la humedad relativa fue bastante similar dentro de lo esperado y la iluminación funcionaba dentro de todo bien para rangos bajos de iluminación pero iluminaciones más altas ahí ya se empezaba a discrepar bastante los valores el tema de esto es que depende mucho la focalidad de la luz son son varios factores en los cuales hay que tener en cuenta por ejemplo el lutrón LM8000 posee un difusor antes del sensor entonces eso puede haber causado esta diferencia restablecimiento frente al reset se apagó la red repentinamente y se midieron los tiempos que tarda en levantarse nuevamente se realiza un promedio basado en cinco pruebas de cada reset el nodo C0 actuador a los siete segundos ya está nuevamente funcionando si se cae un nodo get a los seis segundos en promedio y el que más tarda quizás es el nodo broker que tarda 50 segundos si este tiempo se puede optimizar aún más desactivando distintas funcionalidades del sistema operativo la interfaz gráfica además para que la carga del sistema operativo sea mucho más rápida por otro lado el análisis económico hice una comparativa frente a un sistema similar de la familia o de la marca libelium el kit se llamaba agricultura pro al sacar los números esto fue lo más sorprendente ya que mi prototipo es 15 veces más económico un prototipo similar en donde tengo un nodo gateway con dos nodos sensor actuador acá en argentina pueden llegar a alcanzar los 600 mil pesos un orden 600 o 650 mil pesos y haciendo el análisis económico de mi prototipo salió en el orden de los 40 o 45 mil pesos lo cual es bastante marcada esta diferencia y es una oportunidad tremenda para productores quizás de mediana o baja escala que puedan querer utilizar este tipo de cultivos y no tener que hacer inversión tan grande de Ine sin más les voy a mostrar hacer una pequeña demostración espero que me ayude la tecnología vamos a cambiar acá acá tenemos el tablero de control vemos la iluminación actual la temperatura tenemos la humedad ambiente 50% la humedad de suelo también está una media similar y tenemos 407 de partes por millón de dióxido de carbono que es una cantidad normal de dióxido de carbono en el aire así que normalmente están entre 300 y 450 vamos a acá tengo los distintos actuadores para iluminación tengo un foco si un foco LED conectado a 220 después para para riego en ccb ahí tengo una manguera de suero que adapté ahí para utilizar con una bomba de agua a 5 volts también como actuadores tengo distintos coolers o ventiladores de de pc que también trabajan a 5 volts y tengo también una resistencia que se ve acá abajo donde es una resistencia de soldador a 220 que va a permitir que el ambiente se empiece a calentar lo que voy a hacer es primero prender la calefacción es un fenómeno que es más lento así vemos si empieza a varar la temperatura en este caso vamos a prender la iluminación si ustedes ven acá en la mesa la única conexión que tiene es un cable de alimentación todo lo demás está inalámbrica vamos a la otra cámara voy a apagar la luz vamos a prender la ventilación se van a escuchar más por un ruido se encuentra acá atrás un ventilador y aquí abajo también para uno que extrae y otro que ingresa aire al sistema volvemos acá y otra cosa interesante es cuando encendemos el riego acá vemos se ve el agua acá empieza ya a regar la planta ¿sí? apago el riego apago la ventilación ¿sí? perfecto bueno es una maqueta que está 100% funcional los picos acá de iluminación perdón y ahora deberíamos empezar a medir a ver los cambios en la temperatura así que bueno tiene la manera de resetear estos gráficos ¿sí? en caso de lecturas y el mismo sistema nos permite solapar las gráficas en el caso que tengamos otros nodos por ejemplo acá dice nodo 1 calidad de aire las distintas gráficas me van apareciendo y yo puedo mostrarlas o ocultarlas entonces está bueno ustedes vieron también estas luces de estado ¿sí? como las las programas ¿sí? de tal manera que cuando enciendo un actuador no cambio el estado de que encendió hasta que reciba un paquete de acknowledge o diciendo visto yo encendí el actuador entonces lo mismo también acá en el estado del nodo también armé una especie de watchdog que es el que está chequeando que reciba al menos un paquete por lo pronto en los últimos 5 segundos si recibió algún paquete de cualquier tipo dice que el nodo está como decimos up and running está funcionando y vira arriba así bueno esta es un poco la maqueta que quería mostrárselas y vamos a pasar adelante conclusiones y futuras mejoras ¿sí? se pudo desarrollar exitosamente un prototipo funcional y escalable del sistema el sistema es económico y versátil también se pudo creo que este es lo principal objetivo es integrar y aplicar conocimientos adquiridos durante toda la carrera lo cual fue buenísimo poder concentrar información aprendida de tantas cátedras como procesadores 1 procesadores 2 interfaces comunicaciones así que fue muy provechoso el trabajo en ese sentido futuras mejoras ¿sí? para quien quiera de seguir desarrollando es la automatización de los actuadores como vimos hoy en día funciona de manera automática de acuerdo a los requerimientos del proyecto iniciales poder hacer que funcione de manera automática dando un rango de temperatura sobre el cual por ejemplo queremos que prenda la calefacción o la pague un sistema de alarma también sería sencillo de implementar la redundancia de datos esto también es importante ante alguna caída de algún nodo de que tenga cierta redundancia bueno por eso ya requeriría que cada nodo tenga conocimiento temporal ¿sí? de qué hora fue la medición ya que bueno si apagamos se cae un nodo y yo sigo guardando lecturas al enviarlas nuevamente necesito que tenga esa base temporal si no pierde carece de sentir esos datos en cuanto a seguridad también una oportunidad importantísima poder encriptar de poder autenticar cada uno de los de los paquetes que viajan en toda la red también armar una topología de red en malla a nivel SIGBI ¿sí? para ello se necesitan más módulos no contaba en casa para poder hacerlo pero también esto nos permite que ante alguna caída de algún nodo se pueda reconfigurar la red y también luego de investigar más el tema de cultivos en ambientes cerrados hay varias variables que se pueden medir que se pueden utilizar para controlar estos tipos de cultivos que son por ejemplo la temperatura de suelo que es un sensor también muy especial y la parte de control de nutrientes en el río que ahí ya requiere toda una pata química del tema de poder tener controles de pH de compuestos químicos en el suelo que también es algo súper importante y que se utiliza muchísimo por ejemplo en cultivos de hidroponía donde las plantaciones no están puestas en tierra sino directamente sumergidas en agua así que bueno esto es la presentación no sé si alguno de los profes o Freddy tiene alguna pregunta bueno muchísimas gracias Jonathan ha sido una presentación excelente y sobre todo un excelente complemento a tu tesis a tu informe escrito ahora vamos a pasar al turno de preguntas le doy la palabra al ingeniero Sergio Hernández para que comience con sus preguntas gracias hola buenos días a todos adhiero a las palabras de Julio sin la representación una duda que me quedó con respecto a la comparación de precios que hiciste quizás de la familia Libelium sí había otro tipo de familia o por qué elegiste esa familia para comparar el skill Libelium porque tenía un sistema muy similar al que yo estaba realizando busqué en otras familias y no encontraba lista de precios y no era de la aplicación directa la que iba a utilizar fue más una comparación cuantitativa de una empresa que es muy reconocida a nivel mundial que se desarrolla en España y tiene entrada en el mercado estadounidense entonces me pareció un buen punto de comparación y con respecto al tema de la configuración del dispositivo vos hablaste al principio de tiraste ejemplo de plantación de tomate sí para el caso de tu trabajo la configuración que hiciste fue referida a ese tipo de plantación o la configuración que realicé ya que era control manual pueden hacer todas las lecturas pero necesitas que alguien esté monitoreando y chequeando los valores para que estén adecuados a por ejemplo la plantación de tomate el ejemplo fue dado más que nada para que podamos bajar a tierra o tener en claro un ejemplo práctico de cómo se pudiera aplicar pero si yo por ejemplo tengo otro tipo de plantación tendría que reconfigurar algún dispositivo no no habría que reconfigurar nada habría que validar nomás que los rangos de los sensores sean los correctos pero las plantaciones por ejemplo de temperatura van entre 10 y 20 grados las óptimas y el sensor que estoy utilizando si me equivoco va de menos 5 o 0 grados hasta 50 grados lo mismo con la humedad relativa de 0 a 100 grados en el mismo rango de temperatura de 0 a 100% perdón en el mismo rango de temperatura la humedad del suelo también es mide independientemente del cultivo así que tranquilamente se puede utilizar en cualquier otro cultivo no está atado 100% al plantación de tomate y la última con respecto a si yo quiero por ejemplo cambiar el tipo de sensor digamos el cambiar de marca tengo que tener en cuenta algunas otras cuestiones como por ejemplo la alimentación a nivel hardware los sensores están alimentados con 5 volts y en el caso del sensor que tengo de 3,3 volts la misma plaquita donde está el sensor hace la conversión entonces lo que se debería hacer es tener si una fuente en el caso de que el sensor no sea alimentado con 5 volts y en cuanto a hardware si llega a ser de 5 volts no habría que tocar absolutamente nada ya que tengo lo hice de manera como genérica para poder leer tanto sensores digitales como analógicos si requiere un cambio en software dependiendo si hay que hacer algún tipo de procesamiento de la de la señal o utilizar alguna librería que acondicione mejor los datos o alguna curva de de calibración y demás perfecto Jonathan te felicito gracias lo que paso la apuesta Julio bueno ingeniero Kisling su turno problemas de audio no perfecto bueno coincido con mis colegas como siempre es un trabajo muy bueno muy completo bien pensado y hecho con mucha calidad y es algo que esperábamos de vos porque siempre ha sido así en las materias en las que hemos tenido así que felicitarte por ese lado yo te quería hacer dos preguntas la primera pregunta es si es que existe algún componente que se te haya complicado para conseguir o para reemplazar o sea que sea difícil de ubicar en el mercado y con las condiciones actuales y la segunda pregunta es sobre las condiciones de medición de alcance de las comunicaciones lo hiciste en tu casa a través de paredes y con toda la instalación y a qué altura por ejemplo pusiste los los nodos transmisores y receptores si bueno voy por parte en cuanto a componentes quizás el más difícil de conseguir son los módulos XB que se los pude traer de afuera de Estados Unidos porque acá si bien se consiguen están muy caros y acá se consigue por el precio de un módulo en Estados Unidos conseguí tres entonces creo que ese es el punto más caro o más difícil de conseguir el resto fueron hechos con componentes que súper consiguen placas arduino las berri los reguladores de tensión los sensores también son muy comuns se pueden conseguir en Mercado Libre tranquilamente creo que el módulo XB es el más complejo de conseguir pero se consiguen y en cuanto a la segunda pregunta sí fue en el ámbito de mi casa en mi casa la estamos acá en el living la ventana tengo para atrás casi 60 metros desde la entrada de la puerta hasta el fondo las pruebas se realizaron sin línea de vista de manera interior colocando las placas acá aquí al lado donde está la cocina con varias paredes en el medio porque quería probar hacer una medición bien similar a lo que sería un ambiente cerrado y bueno y las mediciones arrojaron que en XB 45 metros me dio hasta que dejara de recibir mediciones y dejaron de funcionar los actuadores fue todo realizado a una altura de 1 metro 50 y la parte de wifi fue de manera también similar he colocado el router donde lo tengo acá en la cocina y me fui alejando entre las paredes y a los 25 metros aproximadamente fue donde dejó de recibir datos bueno si te pregunté eso porque en un ambiente real de invernadero tenés mucho menos obstáculos salvo las propias plantas pero tenés estructura de soporte para los techos y cerramientos donde vos podés conectar distribuir y los alcances que vos tenés los podés multiplicar por varias veces o sea que en las peores condiciones te han dado muy buenos resultados en unas condiciones reales te van a dar mejores resultados así que felicitarte también por la calidad de trabajo y como te dije la otra vez me parece muy inteligente la idea de que se generen los tópicos automáticamente porque te dan escalabilidad sin tocar código como producto entregándole partes a un productor es plan and play salvo la preconfiguración de gateway o de nombres de redes podés hacer entregarle un producto que el productor directamente tenga que enchufar y funciona directamente lo cual me parece desde la usabilidad muy buena y el criterio de incendio y te lo quería decir ahora y felicitarte por tu trabajo que es de muy buena calidad muy bien muchas gracias bueno yo me sumo a la como parte final me sumo a las felicitaciones de mis colegas realmente ha sido un trabajo excelente me sumo también quiero felicitar también a tu director porque se ve que ha sido una buena guía en esto tengo un par de preguntas ya yendo un poco más a lo técnico ¿por qué en el nodo gateway no pusiste interrupciones? estás haciendo un he visto que tienes un loop preguntando constantemente y no he visto que pueda tener interrupciones que te manden directamente los sensores lo que te permitiría quizás ahorrar consumo si lo hicieras en ambiente un poco más que no tuviera por ejemplo alimentación que fuera con batería si ¿por qué opté por eso? el nodo gateway ya recibe mayor cantidad de datos de acuerdo a la cantidad de nodos en su actuador que tenga disponible como sabemos los buffer en el caso de la plaquita LSP es de 64 bits entonces al poner interrupciones tendría que corría el riesgo de que ese buffer se complete y empiece a perder datos entonces básicamente lo que chequeo cada vez que leo tengo información nueva en el buffer de la conexión con el broker hago algo en consecuencia y después chequeo si tengo algo en el buffer de XB pero puntualmente es por eso para evitar que se llenen los buffers y tenga pérdida de datos se podría implementar algo más en memoria utilizando la EPROM en caso de que se complete el buffer pero ya tendría lecturas y escrituras sobre la EPROM ya limitadas y ya requiere otro tipo de configuración que no sé si se justifica para este proyecto ya que el nodo gateway va a estar conectado a la corriente todo el tiempo pero la principal razón es por eso a nivel buffers perfecto y otra pregunta he visto que accionan los elementos de manera manual enciende la luz apaga el calefactor lo apaga ¿has pensado o lo tienes en la posibilidad de hacerlo de manera automática poniendo rangos de valores y de tal manera que el sistema se autocontrole solo? claro es un poco lo que decían en futuras mejoras estuve pensando un protocolo donde con otro tipo de mensaje con otra carga útil poder definir estos rangos o parámetros que se guardarían en la memoria EPROM en el caso que se caiga el sensor y vuelva a levantarse tenga esos rangos ya predefinidos y pueda seguir funcionando de manera automática de manera local al nodo sensor actuador esto es muy importante ya que en el caso que se caiga el broker o se caiga un nodo gateway no quedar a ciegas sino que el sistema siga trabajando es una futura mejora para realizar está bien muchos problemas para encontrar los elementos digamos además del hecho del precio digamos tuviste inconveniente para armar todo el sistema porque yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Argentina para poder desarrollar más allá de los componentes como les decía el nodo XV el resto se pudo conseguir bien quizás lo que más me llevó tiempo es probar cada segmento de red que sea una idea estoy manejando dos protocolos al mismo tiempo hay que configurar y hacer todo por partecitas primero probar la conexión enviando de un XV al otro probar que esté todo bien arrancar con los distintos modos de operación de XV ver cuál es el que más me conviene probar la comunicación bidireccional a ver si funciona y ahí ir así probando cada segmento de red quizás es lo que más me llevó más tiempo y después en integración como todo siempre surge algún problema algún fallo de conversión de datos así que quizás ahí estuve más tiempo en el desarrollo pero me permitió interesarme o meterme más en estos tipos de protocolos y aprender un montón sobre las tramas paquetes cómo trabajar a bajo nivel perfecto bueno por mi parte nada más nuevamente reitero la felicitación por la presentación que ha sido muy complementaria ha sido muy buena y por tu trabajo felicitaciones de mi parte así que bueno quedaremos ahora este nosotros seguiremos reunidos para poder elaborar el acta y ya armar la nota final de tu trabajo así que no sé Freddy ahí sí simplemente no sé si Martín pincho para los amigos si tiene algo para comentar yo me quiero sumar digamos a la a la a la el jurado es un trabajo muy interesante muy bien armado nos tiene acostumbrados siempre Jonathan a esas presentaciones muy limpias pero con 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 mucho muy gráficas siempre todo lo que lo hemos tenido de alumnos hemos disfrutado de eso aparte del conocimiento que está atrás por supuesto por ahí solamente una una pregunta Jonathan si esto para escalarlo digamos como me sumaba a lo que decía Julio de automatizar los los parámetros y también la otra de por ahí hacer una librería con lo que decía Sergio y Kuro de donde directamente uno pudiera elegir tomate o lo que fuera digamos y que solo el sistema se reconfigurara con los parámetros cosa de que sea más simple para un productor en función de qué quiere medir con algún touch o algo que solamente elija tipo supermercado digamos cuando uno quiere pesar algo donde pone y automáticamente el sistema hace el resto eso has pensado que es muy complejo que llevaría mucho tiempo porque eso también daría escalabilidad al producto no es sumamente factible de hacer de hecho la versión 1 del tablero de control tenía una especie de componente que se llama drop down donde uno podía seleccionar el nodo sobre el cual quería realizar las acciones y automáticamente eso reconfiguraba todos los botones entonces solucionando el tema de los parámetros y enviándolos ya solucionando eso se puede armar una especie de drop down que una vez que cambie plantación de tomate automáticamente cambie todos los valores paramétricos por así decirlo y ante un cambio disparar un mensaje de configuración de estos parámetros así que lo veo súper factible de hacer perfecto y yo todo tuyo hola ¿se escuchan? ¿se escucha bien? sí, sí perfecto sí Martín se escucha perfectamente bueno Jonathan felicitaciones no esperábamos menos obviamente de vos he tenido digamos el orgullo de ser tu director y bueno conocí también a tu hermano que he sido el director y la verdad que un orgullo en nuestros alumnos conocí a tus viejos en la defensa de tu hermano también excelentes personas una calidez bárbara así que bueno nuevamente felicitaciones a tus compañeros a la familia Urquiza que está mirando la defensa y bueno éxitos y bueno respecto a lo de la pregunta que te hacían recién de parametrizar en base al cultivo bueno estoy acostumbrado a lo que me decías vos profesor unas líneas más de código no sea problema así que sí es un cambio que es bastante sencillo de realizar y creo que para un producto final eso sería espectacular así que nuevamente felicitaciones Jonathan y éxitos bueno muchas gracias quería aprovechar bueno para dar un par de agradecimientos principalmente a Dios el gran creador que fue quien diseñó todo para que nosotros podamos aprender y construir en consecuencia yo siempre fui pro de crear conocimiento y construir sobre ello para lograr grandes cosas y es así como funciona todo y en el ámbito ingenieril más todavía también a mi mamá sí que no pudo estar ella ahora estaba ya con Dios pero bueno ella siempre me me inculcó todo me ayudó en este tiempo ella falleció el sábado así que bueno esto va en honor a ella y bueno a mi familia a mi viejo a mis hermanos a mi futura esposa que también me está viendo a mi futura familia política a mis compañeros de la facultad que hicieron más llevadera la carrera pudimos disfrutar hermosos momentos y bueno y todo lo que se sumaron tanto en Zoom como en la transmisión de YouTube nunca me hubiese imaginado que la defensa hubiese sido así de hacerla desde la casa transmitiéndola también un especial saludo a mis compañeros de trabajo ahí en Mercado Libre a todos los líderes y jefes que me dieron el tiempo necesario para preparar todo para poder también poner esta exposición para darme libertad en cada examen en cada parcial así que también un profundo agradecimiento a todos ellos al ingeniero Martín Murdoca por su dirección su guía sus consejos sus tips cada vez que me avisaba del trabajo también al tribunal la verdad que fueron muy buenas las correcciones fueron bastantes del informe pero sin dudas todos querían que el trabajo fuera mejor fuera bien pulido y creo que se logró también a Freddy que tuvimos de profe la verdad que un orgullo haberlo tenido de profe todo lo que nos inculcó más allá de lo técnico lo teórico sino en valores para poder adoptar como ingeniero así que bueno eso no más muchas gracias a todos perfecto gracias tan excelente tus palabras bueno ahora Julio bueno Julio y Sergio acuérdense de que tienen que mandar el acta urgente pidiéndome que no se vayan a olvidar porque necesitas si hacemos el cierre porque si no se acumula la historia y bueno no sé si quedan ustedes conectados o cómo quieren manejarlo o directamente si no es mucho pedir le voy a pedir un segundo si pueden prender las cámaras todos los que están viendo voy a sacar una foto nomás si no hay problema y ya dan por cerrada si si me pasan un celo porque no tengo Julio pasate digamos si si hacen alguna otra devolución o lo que quieran no no yo creo que ya podemos cerrar con la foto y y se cierra y luego seguiríamos nosotros conectados para para muchas gracias muchas gracias a todos excelentes felicitaciones gracias profes gracias familia amigos un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo hasta luego chao felicitaciones familia nos vemos si realmente felicitaciones Andrés que te veo ahí muy grande muy grande para todos Martín hola Andrés Sergio un gustazo un gustazo de poder verlos con una profunda gratitud a la facultad a la universidad de todo mi corazón un abrazo muy grande un abrazo a vos a la distancia cuídense gracias 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 Gracias.